El reinicio de los trabajos de mejoramiento en la ruta G60 que une Melipilla con la comuna de San Pedro fue uno de los temas tratados en el tercer encuentro de alcaldes de la zona central y costa, el cual se realizó en la comuna de La Estrella y a la que asistió el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga. El alcalde Mario Gebauer, presente en el encuentro junto con destacar los anuncios realizados por el ministro Undurraga, confirmó la realización de un nuevo encuentro de diles en Melipilla en el marco de la constitución de la nueva asociación de municipios que integran a las provincias de San Antonio, Melipilla y la de Cardenal Caro de la Sexta Región. Bueno, esto es un encuentro muy relevante, agrupa comunas de la provincia de Melipilla, provincia de San Antonio y de la Sexta Región. Estamos ya en el tercer encuentro acá en La Estrella. Hemos planteado trabajar en conjunto temas que tienen que ver con toda esta zona que cruza tres regiones de nuestro país, especialmente los temas de infraestructura. Por segunda vez nos vamos a reunir con el ministro de Obras Públicas a revisar toda la inversión del ministerio de Obras Públicas en esta zona que está muy interconectada y que tiene proyectos muy comunes. Hemos conformado un equipo de trabajo muy potente con el resto de los municipios y que se va a conformar en una reunión en septiembre en Melipilla esta asociación de municipios que van a trabajar para el futuro desarrollo de esta zona tan importante para el país. El secretario de Estado indicó que esa cartera ya publicó el llamado para recepcionar todas las ofertas sobre el remate de las obras que fueron abandonadas por la empresa Comsa S.A., proceso que debería concluir el mes de octubre, tras lo cual se retomarían los trabajos en caso de haber oferentes. Bueno, la ruta San Pedro-Melipilla, la que une Melipilla con el cruce de las arañas, ya publicamos todo lo necesario para en octubre recibir las ofertas del remate de esa ruta. Recordemos que aquí la empresa que la estaba haciendo quebró y dejó abandonadas las obras y lo que corresponde por ley entonces ahora es rematar esa obra. Esperamos recibir ofertas en el mes de octubre. Ese es el camino que hemos trazado. Recibiendo ofertas podríamos ya ver obras en tren, una ruta que uno se da cuenta que al haberse dejado abandonada tiene problemas de seguridad, hay obras que quedaron a medio camino y por lo tanto la solución que hemos dado es abrir, iniciar el espacio para el remate y ese remate va a ser esa visitación, remate en el fondo, va a ser durante el mes de octubre.